Esbe Esbe le da ñañarás Mira Esbe Mira este sí come Mira Esbe, mira mamá Mira Esbe, la miraste Aquí, aquí, aquí Si se mira clarito? Si se mira clarito, mira Elena le quieres dar a este? No, no, yo me quiero quitar el este Agárralo fuerte Ve que dijo la señora Ya, ya, ya Ya, ya, ya Agua No, no le pegas fuerte No le pegas fuerte Mira papá, le estoy ganando de comer a esta cosa Beauty dale Me parece a ti ese No, ese se parece a ti Se parece a la niña del peinado No Fíjate Ahora mamá, le quieres darle comer tú también? Solo agárralo fuerte bebé A ver, me voy a acercar Este que tiene poquito, este que tiene poquito Solo agárralo fuerte Ven, solo agárralo fuerte Ahí? Ahí, ahí, salte Súbete bebé Súbete Súbete y agárralo bien fuerte de las dos manos Sácalo Agárralo más, agáchalo más Yuri No tengo miedo No, no, no No te da nada Dale mamá ¿Por qué no le quieres dar? Y si me pica No, como te va a picar Dale mamá Ya lo dejo bien cochino papá Le quieres dar? Corre Si no le te... Ya mamá, le huele bien feo Si no le vas a dar de comer al león Si no le vas a dar de comer al león Es que ya se las va a acabar Pero es que es bien el... No, es mañoso, ya la agarró Ya la mordió Ya, ya, porque si no... Agárralo fuerte Acercaselo A ver, me voy a acercar Ahí Lo quiere Ahí va, Iván No quiso No Ahí vienen otras Yuri Agárralo fuerte Ahí viene otra, ok? Agárralo fuerte, Yuri Ahí quédate para atrás Allá, aquí, aquí Sacúdelo para que lo vea Eso, me voy a acercar para adelante No, y déjalo, ella solita se cerca Ella solita se cerca Ya ves, ya le puedes dar de comer Fuerte, agárralo Ya está acabando todo Sí, ajá Ya que a ella le gusta comer mucho Agárralo, ahí viene otro Agárralo fuerte, no lo sueltes Ahorita se van a pelear, mira Quieren comer las dos Eso, ofréceles a las dos Ya ves, sí les puedes dar de comer Ya, ya Ven, ven 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 acá Ven ¿Te mentes acaso? Sí, ven ¿Quieres comer también? Ven, mira Come Ya, ya Come Está buena Eso lo voy a quitar Ajá Oh, fíjate de la bebé Sí, yo le cierro ¿Ya? Ya Ya Mira cuándo se las comieron las dos Sí Mami, ya no me van a comer aquí al canguro Ay, rascan los pies Pues sí Ay, lo estoy grabando y ya te fui Papi Ahora de ese lado me estancó Papi, vámonos Vámonos ¿Te tienes miedo? Sí Te metió hasta dentro Dios mío Dios mío Dios mío Y es de risa Y es de risa Mira Edme De este lado yo le voy a dar El del otro Ándale Ahí viene ¿Ese qué? ¿Qué animal será este? ¿Eh? ¿Qué animal será este? Ay, yo que voy a saber mi amor Mira Edme Mira Edme Sácalo Sácalo con las dos manos Eso Hasta abajo Beauty Párate Párate y sácate No tengas miedo Agáchate Salte Hasta ahí arriba Salte Agáchate Agárralo fuerte Agárralo fuerte Eso ¿Ya ves? Eso ya ves Si puedes Solo agárralo fuerte Bien fuerte Ya A ver Bueno, mátele poquito Sí, pero aquí afuera Pero que es que ya se las va a acabar Pero es que es bien No, es mañoso Ya la agarró Ya la mordió Ya, ya Porque Sí ¿A dónde va? Voy con su amigo ¿Con su amigo? Mírame a papá Oh, yo creo que te siguen a ti Piensan que eres una tortuga también No chingas ¿De qué tienes la joroba? Topi Bueno, yo pensé que estas cosas caminaban despacito No Si pueden ¿Opi quiere uja? Pueden correr como un